Mira gente, os voy a enseñar los nuevos tabardos que se vienen en Shadowlands. Y ojo, porque son bastante guapos. No son tabardos que parezca que vayan a quedar muy mal. Parece que son tabardos chulos que pueden estar muy bien. Mirad, es un artículo que se habrá publicado ahora hace un ratillo en la web. En el que he estado trabajando un rato esta tarde para poder mostraros los nuevos tabardos. Mirad gente, este es el tabardo que van a tener la curia de los kirianos. Ya cambiando de tema, ya dejamos el tema del racismo en los videojuegos. Porque yo creo que hemos llegado a un entendimiento. Quien tiene dudas realmente, pues, son dudas de lore. Sobre todo por los colores de ojo. Que los vemos bien, ese tipo de dudas. Yo creo que aquí en la comunidad Chaclavi, seguro que no hay gente racista. Vale, a ver. Oye, Ismaelín, ¿puedo quitar la carta ya? ¿La has desencantado? Sí, vale. Os han ido dando los cofres, ¿no? ¿Qué habéis canjeado? Vale, veo algunos cofres nuevos que tenéis, pero ahora os lo darán. ¿Qué? Estupendo. Estupendo. O sea que no va muy bien. No va muy bien, puede ser. Porque mira la cómoda. Vale, pues... Pues vamos a ir viendo. Este es el de los kirianos. A ver qué os parece, ¿vale? Ese humano tiene la barba menos cuidada ya. Es porque ahora como están cambiando las barbas, espero que no me jodan la barba de mi humano, ¿vale? Espero que no me la jodan porque realmente... Algo están haciendo. Bueno, kirianos. Mirad este. Necroseñores. Necroseñores. Me tenéis que decir cuál os va a gustar más, ¿vale? Cuál os gusta más. Este es el de los necroseñores. De Maldraxxus. Mirad, este es precioso, chavales. O sea, no me jodáis. Este es guapísimo, tío. Este es el de las sílfides nocturnas. Ya sabéis que las sílfides no es lo que más me mola a mí, pero este es guapísimo. No sé qué opináis vosotros, pero brutal, ¿no? O solo me ha gustado a mí. Es que la hostia, tío. Es de una elegancia y deporte. Con esto, con una armadura concreta así, todo a juego, te puedes hacer un equipazo que dice tú. Madre mía, ¿cómo está el humano ese calvo que se parece al Epsilon? Y el otro es... Venga, ahora hago una encuesta. Este es el de Revendreth, ¿vale? El de los Benfils. Voy a hacer una encuesta porque los de PvP ahora os lo enseño, pero la encuesta va a ser sobre los de PvE. Porque los de PvP son todos iguales. A ver, encuesta. ¿Cuál tabardo te gusta más? Y hacemos... Quiriano... Quiriano... Necroseñores... Silfides... O... Este era de los Benfils. Vale, lo vamos a poner tres minutos. Ahí está la encuesta ya. Ahí la tenéis, ¿vale? Pues mira, tenemos esto, ¿no? Revendreth. Los Benfils. La Silfiden. Ay, joder, tío. Es que esto es una elegancia. A mí al menos... El de los Necroseñores. Que no está mal, porque es como muy egipcio. En algunas partes es muy egipcio y a mí me gustan los egipcios. Pero claro, esto es más difícil de combinar. Y este, que tampoco es feo. Lo único que, bueno, que aquí va a tener el corte del cinto. Que tampoco es feo. Es más simplista, pero... Bueno, gente, pues estos son los tabardos y ahora se viene... Ah, os voy a enseñar los de PvP, perdón. Mirad, los de PvP son estos, ¿vale? Son todos iguales, pero cambian de color. Y no tienen nombre. No se sabe de qué van a ser. Pone PvP modelo 1, 2, 3, 4 y 5. Y cambian de colores. Lo que sí tiene un poco de pinta, al menos por esto... Este trocito de aquí y esto de aquí abajo y de aquí arriba. De que sean algo de las fauces. Pero vamos, pues tienen cinco colores. Mirad, color 1, color 2, color 3, color 4 y color 5. Y junto a eso cambian también las gemas. Tiene pinta de que pudieran estar relacionados con las cuatro curias y con las fauces, ¿vale? Este podría ser de Rebendred. Este podría ser de los Necroseñores, a lo mejor. Este podría ser de... De lo que tú quieras. Y este de otra cosa. Y este de las fauces. No sé. Pueden o no pueden tener que ver. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero estos serían los Tabardos de PvP. Ahí lo tenéis. Ya lo podéis ver en Watchagra. No sé si estaban por otro lado los Tabardos. Pero bueno, lo hemos sacado en Watchagra y ahí lo tenéis para que lo podáis ver. ¡Suscríbete!